Si en algo te he pañado, yo te ruego mi amor, perdóname hoy Estuve equivocado al dudar, yo de ti admito mi error Yo sé que no nada está... Seguimos en exclusiva, celebrando los 20 años de carrera de un artista exclusivo para un programa exclusivo como lo es Noches Compati, Sex Appeal Una entrevista, señores, esperada y aclamada por miles Entonces, seguimos, continuamos conociendo a fondo a Sex Appeal Sex Appeal, según su experiencia, su vocación ¿Un buen artista nace o un buen artista se hace? Yo creo que cuando se nace Yo pienso que sí también Claro, hay personas que luchan y luchan por hacer tal o cual cosa en la vida y los padres muchas veces quieren forzar al hijo a tal o cual cosa Pero no, es que eso viene, es un don que papá Dios te da Y respondiendo su pregunta de manera cortante, ¿verdad? Si se pudiese utilizar el término, con eso se nace Yo pienso que sí Así es Desde los más chiquitos hasta los más viejitos Se escuchan, aclaman y apoyan la música de Sex Appeal ¿Qué siente Sex Appeal con tantas muestras de cariño De que sus canciones hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy Es imposible de no bailarlas y no recordarlas? Bueno, me siento sumamente bendecido por papá Dios Porque eso yo siempre he hablado con mis hijas Tengo cuatro hijas preciosas, gracias a Dios Y siempre he dicho, ¿cómo es que un niño puede enloquecer con una música mía? Yo, una persona adulta de tantos años Y como las madres me mandan los videos Y dicen, Sex Appeal, Dios te bendiga, mi negro Y por aquí, por allí Y me ponen los videos Mira, cuando pegó ese disco a escondida Eso fue una locura Los niños, ay congilla Ay congilla Yo decía, pero es como No sé qué es lo que hay Eso solamente, esa conexión Solamente la puede hacer Dios con un niño Pero realmente yo me puedo Yo puedo decir, verdad Con, sin jactancia De que yo soy uno de los artistas más queridos por los niños Realmente, no sé qué tiene mi música No sé si soy yo que conecto o algo ahí Pero le doy las gracias a Dios por eso Ha sabido poner el nombre de nuestra República Dominicana A nivel internacional, a nivel de Latinoamérica Posicionado y galardonado en los máximos galardones Del arte dominicana Premios Casandra Actuales Soberanos Desde el año 2002 Con una trayectoria impecable Recibiendo nominaciones Y no solo nominaciones Ganándose el título de Saltero del Año Revelación del Año ¿Qué se siente Sex Appeal? Que su trabajo sea tomado en cuenta Y que sea tan respetado Feliz, feliz Eso te dice que soñar Es importante soñar Y luchar por metas, sueños, anhelos que uno tiene Y ponerlo siempre en manos de Dios Tener fe en uno, verdad Realmente Y enfoque Yo creo mucho en el enfoque, la disciplina Así es La consistencia Porque recuerda que hay muchas personas que dicen Quiero ser tal o cual cosa Y son personas de doble ánimo Y es un peligro Una persona de doble ánimo Nunca logra Tener, verdad Ese roce con el éxito Entonces De verdad que yo me siento feliz Agradecido de De mis dominicanas Mis dominicanos Donde quiera que estén Mi cariño, mi respeto Mi agradecimiento eterno Porque son los primeros Y han sido las primeras Que han apoyado a este humilde servidor Y a cada país que voy A cada continente que voy A representar mi país Es una locura Es decir Donde se dice Sexapil En las Antillas Mayores, Antillas Menores Si voy a Europa Si voy a Los Estados Unidos Es una locura conmigo realmente No importa el clima No importa Es una cuestión que Yo ahora mismo Yo me erizo real Porque eso hay que vivir Yo he vivido Todas las inclemencias Del De Verdad Del frío Del tiempo De Y me dicen los esposos Óyeme Pero la verdad que Yo no sabía que tú Era tan querido Me lo dicen de manera Jocosa Digo ¿Por qué? Me dice Pero mira Mi esposo me hizo a mí Salir con este frío Y que Mira el salón Y óyeme De verdad Mi cariño Mi respeto Como yo siempre he dicho Y por eso que Le quiero dar Me dicen Sexapil Son tanto tiempo Digo Dios mío Pero si veo que Que hay una distinguida Ya que me está diciendo Negro Por eso te pedí Payaso de tu amor Te pedí mañana Mañana Pero los que no Mira ya me están Prendiendo la luz ¿Qué hago? Entonces no quiero Que le pongan una multa Al dueño de la discoteca Ustedes saben Los rígidos que son Esos horarios Fuera de aquí Pero De verdad que No tengo Cómo agradecerle A mi país Principalmente Y a todo aquel Que escucha mi música Mi agradecimiento eterno Los premios soberanos Siempre gracias A mi agradecimiento Por su distinción De Siempre tomar en cuenta Mi trabajo Saben que yo soy un fajador Y nada Lo mío es Agradecer a cada quien Que saca de su tiempo Para Distinguirme a mí En cualquier área Realmente Es una responsabilidad Cuando ustedes lo distinguen Es una responsabilidad A seguir haciendo las cosas Cada día Mejor Y saber que nosotros A medida que van pasando los años Tenemos que ser Mejores seres humanos Mejores profesionales Porque Hay Una Generación Sedienta Con deseo de crecer Que quiere ser Como Sexapid Quiere ser como Eh Un David Ortiz Que es mi hermano Como Muchos peloteros Muchos políticos Amigos que tengo Muchos Comunicadores Una distinguida Como usted también Hay personas que sueñan Y Tenemos que Nosotros somos ejemplos Para Toda esa Teleaudiencia Que Se encuentra Ahora Viéndonos a nosotros Así es Una entrevista Sin desperdicio Una entrevista Que debe continuar Hacemos una pequeña Pausa comercial Y volvemos con muchísimo Más Una hora dedicada A la buena salsa La buena salsa De la República Dominicana Con el nombre De Sexapid Nos vemos en breve Hace tiempo Que sueño Con ella Y solo sé Que se llama Noelia 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 Yo quiero hablarle De mi amor